¡Hola! Bienvenidos a Daisy's Channel, hoy vamos a preparar unos deliciosos frijoles borrachos esta es una receta salvadoreña pero por supuesto hecha a mi estilo así es que los invito a quedarse a preparar estos ricos frijolitos por acá en un sartén tengo tres tiritas de tocino las cuales he cortado así de esta manera en tiritas pequeñitas y vamos a esperar que se dore un poquitito cuando ya comience a verse así un poquito café el tocino vamos a agregar tres salchichas con queso estas son las que yo tengo acá en casa pero cualquier tipo de salchicha la de su preferencia va muy bien con esta receta y vamos a dorar un poquito también la salchicha vean por acá la salchicha y el tocino ha soltado suficiente grasita yo se la voy a remover con un poco de papel absorbente ustedes si gustan pueden dejar esta grasita ahí pues tiene mucho sabor delicioso ya saben y entre la salchicha con queso y el tocino pues suelta un sabor muy rico pero completamente esto es opcional el retirarle esta grasa hoy quiero saludar a nuestra querida amiga Fanny con su canal Cocina Rico con Fanny gracias amiga por siempre estar pendiente de nuestras recetas y ahora vamos a agregar dos ajos finamente picaditos también una cebolla cortada en tiritas o en julianas lo mismo también un chile verde o pimiento verde en tiritas o en julianas y vamos a cocinar esto por alrededor de unos dos minutitos para esperar que la cebolla y el chile verde se pongan así como suavecitos vean así un poquito suaves después de dos minutitos para seguir agregando los demás ingredientes voy a agregar dos tomates cortados en cuadritos vamos a poner un poco de sal movemos esto y lo vamos a dejar dos minutitos más acá esto lo estoy cocinando a fuego medio alto voy a agregar un tercio de taza de puré de tomate y por supuesto acá viene el ingrediente estrella que es una cerveza esta es de 330 ml le vamos a agregar toda esta cerveza acá a estos ingredientes incorporamos muy bien todos estos ingredientes y lo vamos a dejar hervir y cuando ya haya roto hervor vamos a agregar 8 tazas de frijoles enteros de la olla frijoles salcochados, frijoles enteros como ustedes los conozcan yo le voy a agregar 8 tazas y le voy a agregar suficiente caldo de frijoles porque aquí en casa nos gusta que quede con caldito le voy a rectificar el sazón con la sal y le voy a agregar media cucharada de consomé de pollo ahí la sal y el consomé de pollo amigos déjenlo ustedes a su gusto calculenlo ustedes como a ustedes más les guste y si la receta les está gustando recuerden suscribirse a Daisy's Channel activar la campanita de las notificaciones en la opción todas para que youtube siempre les avise cuando subimos nuevas recetas estamos subiendo recetas cada semana así es que no se pueden perder estas recetas vean por acá aquí están ya nuestros frijolitos solamente los vamos a dejar que vuelvan a hervir alrededor de unos 10 minutos o 15 los vamos a dejar hirviendo y cuando estén hirviendo le vamos a agregar un poco de cilantro picadito este paso ya es al gusto este ingrediente pero queda delicioso ahora sí voy a esperar dos minutitos más y a servir estos ricos frijoles borrachos vean qué deliciosos nos han quedado estos frijolitos están súper ricos los invito a que prueben esta receta y vean yo lo voy a acompañar con quesito, cremita, unos huevitos estrellados y por supuesto tortillitas calientes recién hechitas déjenme en los comentarios con que ustedes acompañarían estos ricos frijoles borrachos bueno espero que les haya gustado esta rica receta, que la preparen en casa recuerden suscribirse, regalarme un me gusta y dejarme en los comentarios qué tal les pareció esta receta gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto hasta la próxima y Gracias por ver el video.